¿Quieres hacer transcripciones a partir de archivos de audio o fotografías? Yo ahora te muestro una opción muy buena y 100% gratuita. La herramienta que te quiero mostrar ahora es Pinpoint, pero antes de eso brevemente quiero remarcar que las transcripciones que podemos hacer con Pinpoint se pueden hacer también de forma muy buena y gratuita aquí con Google iStudio, que es lo que estoy mostrando ahora con el Gemini 1.5 Pro, pero en este canal ya tengo dos videos mostrando cómo acceder a este modelo de inteligencia artificial y cómo hacer transcripciones con él. No voy a profundizar en eso ahora, solo quiero invitarte, por si acaso no lo conocieras, a buscar también esos videos. Veamos ahora la alternativa de Pinpoint. Para usar Pinpoint debes dirigirte al link que te dejo abajo en la descripción, el cual te dirigirá a esta página que estoy mostrando. Y aquí, muy sencillo, de inmediato poner Get Started. Y una vez que apretes Get Started vas a llegar a esta otra página. Pinpoint además funciona como una base de datos donde se comparte información pública. Por ejemplo, aquí se muestran así más colecciones por descubrir. Tú de esto no te preocupes, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que queremos hacer, o también lo puedes explorar, pero ahora vamos a ver cómo hacer las transcripciones. Y para eso pones Nueva colección privada, ¿sí? Y aquí este paso a paso lo tienes que seguir. Poner Solicitar acceso completo, ¿sí? Es la única forma. Luego vas a venir a dar a este formulario, ¿sí? Aquí tienes que poner tu nombre y tu apellido, ¿sí? Aquí yo voy a poner cualquier cosa. Esto es solamente una muestra. Juan, muestra. Vamos a poner qué función desempeñas, ¿ya? Porque esto está hecho especialmente para periodistas e investigadores o académicos, ¿sí? Por lo tanto, tú tienes que elegir una de estas dos opciones. Si pones la opción Otra y pones Otra Cosa, puede que no te den el acceso. Entonces, yo en este caso trabajo en el sector periodístico y además hago investigaciones. Podría poner cualquiera de estas dos. Tú también podrías poner cualquiera de las dos, independiente de lo que te dediques. Y voy a poner eso entonces. Participo en investigaciones y estudios académicos. Podrías darnos algunos detalles sobre tu trabajo. Nombre de la organización. Voy a poner mi empresa, ¿cierto? Usa la inteligencia. Tu función. Le voy a poner aquí asistente. Aquí tú puedes poner profesor, o sea, lo que se te ocurra. Y un correo. Esto sí puede ser importante, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner aquí contacto arroba usalainteligencia.cl, ¿sí? Muy bien. ¿En qué país trabajo? Aquí le voy a poner Chile. Si estás viendo esto en Chile, también le pondrás Chile. Si eres de otro país, le pondrás el país que corresponda. Luego, como conociste Pinpoint, esto da prácticamente lo mismo. Yo le voy a poner un compañero de trabajo. ¿Te gustaría recibir notificaciones sobre nuevas funciones? Yo este tipo de cosas suelo ponerle que sí. Sí, porque muchas veces te dan acceso a pruebas gratuitas, qué sé yo. Está bueno. Pero si tú quieres ponerle que no, también, para evitar esos mails. Y luego, enviar. ¿Sí? Y después de apretar enviar, vas a ver que de forma prácticamente automática, se van a procesar los datos que entregaste. Y aquí me dice acceso concedido. De inmediato. Sí, simplemente por haber llenado el formulario de la forma en la que te lo acabo de indicar. Puede ser, en algunos pocos casos, que no te dé el acceso inmediato y se demore quizás 24 horas y te lo notifique posteriormente por mail. Pero en el 95% de los casos que yo he visto, funciona tal como te lo acabo de mostrar aquí. ¿Sí? Y aquí ya puedes poner crear tu primera colección. Le pones un nombre. Y dentro de esta colección vas a poder empezar a hacer transcripciones. Yo ahora te voy a mostrar cómo las he hecho anteriormente en mi cuenta oficial de Google. Cuando ya hayas recibido el acceso completo a Pinpoint y vuelvas a dirigirte a esta página, vas a encontrar este mismo home que vimos antes. Pero ahora, cuando pongas Get Started, vas a llegar a tu propio menú. Como estamos viendo acá, tú vas a tener aquí tu carpeta de transcripciones, si es que ya empezaste alguna, o vas a poder crear una nueva. Y dentro de las transcripciones, aquí yo quiero mostrar tres resultados. ¿Por qué no muestro cómo se hacen o cuánto se demora? Porque se demora un poquito. Aquí yo le entregué un audio de como 3 minutos. Aquí un audio de como 17 minutos. Y aquí un audio de cuarenta y tantos minutos. Y podría decir más o menos que se demora un poco más de la mitad de lo que dura el audio en generar la transcripción. ¿Y cómo se genera esta transcripción? Tú, aquí arriba a la izquierda, donde dice Add Documents, o agregar documentos si lo tienes seteado en español, haces clic y te va a dar dos opciones. O la entregas desde el Drive o la entregas desde tu computador. Así de simple. Y desde el momento en que le entregues el archivo, no vas a tener que darle la indicación de haz la transcripción, sino que se va a empezar a hacer de inmediato. Tú le entregas el MP3 y se empieza a hacer la transcripción de inmediato. Y aquí vamos a ver uno de los resultados. Este es el audio de una charla TED que duraba justamente alrededor de 17 minutos. Mira, veamos hasta acá. Poco más de 17 minutos. Y sí, se demoró alrededor de 10 minutos en generarme la transcripción y está prácticamente perfecta. Ojo con una cosa. Aquí donde dice Audio Transcribed in Español, paréntesis España. Algunas veces, dependiendo de cómo tengas tu seteada tu cuenta de Google o en tu computador, cuando le entregues un audio, si está en español, puede que te lo dé a pedazos o cortado. ¿Por qué ocurre eso? Vas a tener que fijarte acá arriba en la pestañita de que el idioma en el cual está transcribiendo sea español. Porque hay veces en que va a tratar de transcribir como si fuera inglés y tú le entregas un audio español, entonces por eso queda todo malo. Si tú le seteas acá, que quede en español, entonces va a ser una transcripción casi perfecta, muy cercana a perfecta. Y además, la gracia no es solo que hace la transcripción, sino que cada cierto número de líneas, variable como podemos ver aquí, te permite poner play para que tú escuches el audio original y puedas compararlo con lo que es la transcripción. Bueno, escuchemos, va a ver un poco más avanzado dentro de este ejercicio. A ver, pongamos play acá, a ver si calza o no con lo que dice la transcripción. Mi propia búsqueda interior, mi lucha contra mis propios fantasmas, me hizo descubrir algo que me comenzaba a gustar, que se me estaba comenzando a dar medianamente bien, por lo que comenzaban a pagarme tres de las cuatro patas de Niki Gai. Te pongo pausa aquí abajito. Perfecto, ¿no? O casi perfecto, dice, porque dice tres de las cuatro patas del, y no fue capaz de reconocer la palabra Ikigai, que es un concepto más difícil. Pero, igual, la transcripción viene casi al 100%, y tú tendrías que fijarte a lo mejor en un par de detalles como ese, una palabra muy particular, un concepto particular Ikigai, que no fue capaz de reconocerlo. Pero para eso también puedes ir haciendo las pruebas. Bastante bueno, ¿o no? Y, por último, te quiero mostrar el resultado de este otro MP3, que esto ya duraba, como te dije, más de 40 minutos, y también hizo una transcripción bastante, bastante buena. También le puedes poner play cada cierto número de líneas para confirmar si está bien hecha o no. Y, además, aquí en el menú de al lado puedes conversar, podríamos decir, con esta transcripción, ¿sí? Generar información a partir de ella, pedirle que te haga un resumen, pedirle que te haga un punteo con lo más importante, qué sé yo. Eso lo puedes aquí hacer en el chat lateral. Y eso es todo lo que hay que saber con respecto a las transcripciones de Pinpoint. Lo único es que también puedes entregarle fotografías para que las transcriba, pero cuando le ingrese fotografías, lo que va a hacer es reconocerlas primero, subirlas a su archivo, pero ahí sí vas a tener que darle a continuación la instrucción de que genere la transcripción. Muchas veces no la genera automática como cuando le entregas un audio porque ahí entiende que sí tiene que generarlo automático. Y eso es. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte o a hacerte miembro de este canal si me quieres apoyar de esa forma. Y te recuerdo también que si quisieras tener clases particulares conmigo sobre algún modelo de inteligencia artificial, puedes contactarme a través de mi sitio web o mis redes sociales. Van los links abajo en la descripción.